Dice ignorante es el que no entiende las barras, ¿ves? Justamente este es el problema, que comento Que os escudáis en no entienden las barras Brother, ¿qué barras me quieres mostrar de este Johnny Beltrán Garza? Que le doy una paliza y el saxofón es paliza Esa es la barra Ahora mismo le pongo un cuadro a Garza Que realmente ellos lo piensan, brother No es algo que ellos digan en plan De coña lo digan por decir No, no, es que el problema, hermano, es que existe esa gente Y a veces es mayoritaria Mira el público de hoy en Ciudad de México Lamentable Es un público horrible, tío Y siempre que va a un evento de freestyle en Ciudad de México Pasa lo mismo, brother Se paran las batallas con cosas que es que son flipantes, hermano Con cualquier nimiedad se paran la batalla No, es que no entienden las barras con cualquier cosa, hermano Simple, no, es que no las entendí Lo que me estás contando, bro Esta batalla, por ejemplo, si ir más lejos de Johnny Beltrán Garza Es una de las peores batallas del año Literal, la gente que ha parado la batalla por este tipo de cosas son toyacos Los que se entenderían en la vieja escuela por toyacos Gente que está en la movida pero no entiende de la movida Y encima que va de que entienden de la movida Esa es la definición de un toyaco Que se cree experto en algo que no es experto Y que más que nada es primeriz en todo caso Esos son los toyacos Nunca vas a cambiar, pero que el problema no es mío El problema es de ustedes Que se piensan en la panacea ¿Qué pasa? Es que no puedes aceptar la realidad Es demasiado fuerte para ti hacer una lectura de la realidad Y en base a ello hacer una opinión Esa es la movida, brother Encima se os trata de explicar las cosas y lo tomáis como un ataque Por eso seguís estancados en cuanto a nivel se refiere Y por eso cuando el día de mañana se vaya asesino Esta liga no le interesa a nadie Porque es lo mismo de siempre Es lo mismo del año pasado Sin asesino, ¿qué hay? No hay nada, está lobo Pero no tiene contrincante lobo Recén un mal momento Raptor, que es campeón internacional Y es uno de los... Bueno, uno de ellos no Es el más olvidado de todos los campeones internacionales El momento álgido de la batalla ha sido una pura rima de morbo Que es por lo que se ha parado Y el evento lleva un transcurso Donde por ejemplo el Lobo Estepario Dante Se ha chiflado el resultado de la réplica No porque era claramente de Lobo Estepario Sino porque el público consideraba que era de Dante Eso es lo que refleja es un nulo criterio de la gente Como si fuera clamoroso de que Dante ganaba esa batalla Esta batalla, sin ir más lejos, el Johnny Garza Es una de las peores de la temporada Según el público, hermano Parece que ha sido una fiesta Que ha sido la mejor del año Que insisto, el público paga su entrada y tiene que disfrutar Pero eso, al final denota El criterio y el saber En cuanto a Fiste se refiere del público Obvio, con lo de hoy Una vez más, Ciudad de México Vuelve a certificar que es uno de los peores públicos a nivel internacional El peor en terreno nacional Y uno de los peores Pero de lejos a nivel internacional Y como no, la actitud es la misma No, es que eres hater No, es que esto es lo otro Solución, pues meramente aprender Saber un poco más Salir un poco de la dinámica de ver cuatro batallas Y creerte que la FMS México es la puta panacea Ver más plaza, ver más calle Esas son las soluciones Educación, arrojar luz Reeducar a un público Que es muy difícil a estas alturas Porque llevan así años Freestylers a veces están ahí Simplemente porque son compañeros Celebran y ya está Pero eso no conlleva parar la batalla O sea, ellos no van a hacer un grito tan grande Como va a hacer el público ¿Sabes lo que te quiero decir? En la vida van a pararlo los freestylers Los freestylers pueden celebrar Como celebran muchas cosas Unos y otros, no Pero a lo que voy es que Ciudad de México como público Deja muchísimo La palabra es instruir Sí ¿Quién te dijo que chiflaban por Dante? Porque luego se vio, brother Luego se vio en el resultado de la réplica Creo que fue O no, por una rima que dijo Dante Que la batalla era suya Y casi la paran O sea, colega Y es como en plan Sí, sí, sí El público como diciendo Sí, sí, es cierto Ganaba Dante para mí O sea, lo que voy, ¿no? El título internacional de Red Bull Ya tiene el nombre de un mexicano Obvio Tienes razón Pero hay batallas como Sweet Nocre Que también aburren Cuando van a las 700 veces De su primera vez Y respondéis a la crítica Con otro ataque ¿Qué tendrá que ver el Sweet Pain Versus Nocre en el Johnny Beltran Versus Garza? Me estás hablando de una batalla De muchísimo nivel en parque Con una batalla soporífer De la élite ¿Qué tendrá que ver? Aplíquense el caso ustedes Si el Sweet Pain Nocre está bien Porque se trae el parque Y se motiva el parque Y se vende más El tema de que se consuma parque Lo que tienen que hacer Es mejorar su liga Y dejar de joder con las de las demás Dejar de joder con los parques ajenas Dejar de joder con las ligas De otros países Que están muy bien La de Argentina está muy bien La de Perú está muy bien La de España a veces bien A veces mal La de Chile y la de Colombia Pues bueno Pues están como están Pero mirense un poco Los engritos brother Que son una de las FMS más antiguas Del lugar Y parece a veces Que recién comienzan Claro que hace falta Nuevas caras en mes Claro que hace falta Competitividad Claro que hace falta Nuevas rivalidades Claro que hay que dar paso A la gente del ascenso A los Saturno A los Gonzo A los Azuki A los Majestic Claro que sí Pero lo que no puede ser Es que tengan esta actitud Encima de Oh Llorando Que wey Ya vas a llorar Que wey Ya vas a llorar Porfa bloqueame Ay no digas cosas de mi liga Ay no Carnal Que wey Ya vas a llorar Ya vas a llorar Porque digo que Johnny Beltrán Versus Garza Es una de las Pueras batallas del año Carnal Que wey Ya vas a llorar Son autocríticos Talento hay Y apoyo ahí de sobra Pero hermano Dejen de Aplaudir cosas Mediocres Empiecen a valorar El verdadero freestyle De calidad Que es que Las rimas que han sido Yo recuerdo Que he puesto Tres rimas de tres Creo Dos a logo Y una keeper Han sido las más Olvidadas de la noche Y viene un notas Y te tira puro morbo Y paras la batalla Hola brother Tenéis un severo problema Al igual Con el tema De los jurados No porque son Los mejores jurados Rapean de puta madre Pum Dos veredictos Que son nefastos Sobre todo el de lobo Vale pues rapearás Un chingo Todo lo que tú quieras Pero es que me vale madre Brother Es como si tú le dices Al árbitro Guau que bien Que bien tiradas faltas Que gran jugador De fútbol Increíble Como entiende El fútbol tácticamente Y a la hora de arbitrar Es nulo Se come penaltis Las revisiones del VAR Son erróneas Un juez hay que valorarlo Por lo que es Por ser juez Por ser jurado Me da igual Que te llames asesino O te llames MC Tabla Mientras voten bien Que más da si a ellos les divierte No más toxicidad No es que luego El problema es que Es eso Lo convierten en toxicidad Porque no aceptan El que se diga Oye escúchame Esto a nivel nacional Puede funcionar Puede ser divertido Para ustedes Pero el producto No está internacionalizado Y a la gente de fuera No les suscita Mucho interés Ver un FMS México Realmente Es que si no te gusta No la veas Abraham Es que mi trabajo Es ver y dar cobertura A todas las FMS No es que si me gusta No la veo y tal A ti cuando te hacen Una tarea Cuando te mandan a hacer algo En el trabajo Que no te gusta Le dices Ah no disculpa carnal No voy a hacer esa tarea Porque no me gusta No el jefe te va a decir Mano ahí tienen la puerta Mano pues mi trabajo Es votar Reaccionar Dar cobertura Y ser crítico Con el freestyle Dentro del freestyle Se incluye el FMS México Ok Entonces Si no me gusta La veo Para hacer una crítica De acorde Y que se mejore Como ha pasado En muchas ocasiones No hay más Claro yo Voto FMS México Para buscar polémicas No lo voto Porque me gusta el freestyle No lo voto Porque crea que en México Hay talento No lo voto Porque verdaderamente Disfruta de las batallas Meramente es para generar Alguna polémica Yo me pongo aquí Y digo Bueno a ver si puedo decir Alguna barbaridad O alguna burrada De algún competidor De alguna batalla Para poder hacerme viral Si hermano A ver si asesino Me contesta por decimoquinta vez Eso es a lo que me dedico No me dedico a votar batallas Y no No son mis batallas Votadas Las más virales No Es meramente eso Efectivamente Son facts Tienes toda la razón del mundo carnal Son incito al hate Es verdad Totalmente Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Yo es que no lo hago por votar No lo hago Por dar una cobertura al país No Yo verdaderamente Es eso Yo cuando Es más Cuando me voy a comer un taco A taquiro venidor Y pido Un tres taquito De cochinita pibil Meramente es para provocar Yo me pongo Yo me pongo también Esta camiseta Me pongo la de la selección de Mex Meramente también para provocar No es porque sienta los colores No es porque Empatice con la cultura La gastronomía La música Y la gente de allá Nada que ver Es más Me cae mal Toda la población mexicana No soporto Comer en un mexicano No soporto Todas las rancheras Que además me las he Al pie de la letra Pasando desde Alejandro Fernández Vicente Fernández Pasando también por Luis Miguel Pasando por Todas las de la hija Del mariachi Etcétera Etcétera Entonces bueno Meramente pues eso No disfruto No disfruto con las rancheras Y ya está Meramente eso